¿Quién es ese cachetón? ¿No te han dicho eso? Oye, estás medio cachetón y contestas, no, es que tengo un absceso en la boca. Pues de eso vamos a hablar el día de hoy, gingivitis y abscesos, vámonos. ¿Tú cómo quieres vivir? ¿Saludable? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Relajado? Radio Mujer te dice cómo mantener y recuperar tu salud en un programa que te orienta de pies a cabeza. Quiero vivir. Los temas médicos de tu interés tratados por un especialista, el doctor Gilberto Priego. Tu cita está lista. Adelante. Puedo no roncar por la mañana. Puedo trabajar de sol a sol. Puedo subirme hasta el Himalaya. O batirme con mi espada para no perder tu amor. Y puedo ser tu fiel chofer, mujer. Y todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volvía a nacer. Tú fuiste en la respiración. Órale. Y es tan grande la ilusión. Pero si te bajé, voy a nacer. Ya que por ti volvía a nacer. Las canciones son bonitas, pero fíjense, analicen. Ya que por ti volvía a nacer. ¿Cómo que por ti volvía a nacer? ¿Qué tiene que ver? Pues tú solito tienes que renacer. ¿Cómo? Gracias que por ti volvía a nacer. No, no, no. Así como guácatelas. O sea, el crecimiento interior es de uno, no de otro. Ya escucharon la risa de mi invitado. Así es. Hoy está con nosotros el doctor Omar Alfaro, odontólogo. Con este tema tan interesante de tipos de gingivitis y abscesos. Antes de seguirle, déjenme darle la más grata y cordial bienvenida a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego. Y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este Tucachito de Medicina. Tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender. Punto y se acabó. Así de fácil. Punto y se acabó. Y bueno, pues bienvenido. Gracias por estar aquí, Omar. Al contrario, Gil, un gusto de nuevo acompañarte en tu programa y a tus órdenes. Sí, ya teníamos ratito, ¿verdad? Ya teníamos un ratito. Morangas o mangas. ¿Qué pasa es que tenemos actividades, pues? Somos personas de trabajo que no estamos sentados en un escritorio esperando a ver a qué horas nos hablan. Estamos chambeando. Entonces, de pronto, brinca la liebre y pues no hay de otra porque nos damos para el trabajo. Pero me da muchísimo gusto tenerte aquí. Gracias, gracias, amigo. Y con este tema tan interesante de gingivitis y lo que es ya la formación de abscesos. Y te voy a platicar, Omar, un caso. Cuando yo estaba residente haciendo la especialidad en la Ciudad de México, me tocó operar una señora que le tuvimos que hacer una toracotomía. Es decir, tuvimos que abrir el esternón, abrir la caja torácica y lavar el mediastino, poner drenaje, sacamos pus del mediastino. ¿Y de dónde venía esta pus del mediastino? Venía precisamente de un absceso, de una muela que perforó, bajó al cuello y del cuello siguió hasta el mediastino. Claro, la señora se chutó dos meses en el hospital en terapia intensiva y sobrevivió la señora. Perdió mucho tejido del cuello porque se necrosó el tejido y todo, pero sobrevivió y después se le hicieron injertos en el cuello y todo. Pero nosotros nos quedamos, o sea, la verdad, sorprendidos porque todo empezó con un absceso en una muela. ¿Hasta dónde puede llegar tan drástico un absceso en una muela cuando a veces queremos minimizar este hecho? Sí, cuando no le damos la importancia. Yo no tengo la plena seguridad de que tu paciente se haya automedicado, pero sí sería una de las opciones del por qué se complicó tanto. O sea, los abscesos dentales suelen darnos la gran mayoría de las veces señales, avisos, y casi siempre tiene que ver con inflamación, con una bolita o hasta con dolor. Pero hay personas que, como bien se sabe, no somos sus doctores favoritos, los odontólogos nos tienen miedo, les da flojerita. Entonces, ¿qué pasa entre la recomendación del hermano, primo, pariente, amigo, de una vez a mí me salió una bolita y yo me tomé esto y se me quitó? Cuando ya una molar desarrolla, genera un absceso, se puede controlar con antibiótico para enseguida hacer un tratamiento. Pero no se quita, no se cura. No se cura hasta que no se hace un tratamiento que regularmente tiene que ver con un tratamiento de conductos o las famosas endodoncias, ¿sí? Que eso es un tratamiento de conductos. Entonces, la automedicación lo que hace es que va haciendo que las mismas bacterias generen resistencia a los antibióticos, porque ni siquiera se toman los tratamientos completos, ¿sí? Entonces, atenúan la cantidad de bacterias que hay en la zona, se sienten bien, ya no hay bolita y dicen, ya me curé, ya me salvé de ir al dentista. ¿Y qué es lo que pasa? Se viene una infección todavía más agresiva, más fuerte. Como ya vieron que les funcionó una vez, lo repiten y medio lo controlan por segunda vez, pero rara vez les funciona una tercera. Casi siempre terminan hospitalizados, ¿sí? Entonces, en este caso, yo no digo que, pero pudo ser quizá la causa de por qué se le complicó tanto, o sea, es raro que un absceso de un molar de inicio sea tan agresivo y se vaya, y se desarrolle de esa manera. No, hombre, bajó por el cuello y se metió al mediastino, o sea, de eso que dices, o sea, y llegó por el choque escéptico del mediastino. Sí. También que aguante de la raza de bronce mexicana, pues, hombre, o sea, dices, te sientes mal, sientes bol en el cuello, bol en el maxilar y no acudes a un servicio especializado. Sí, y te digo, casi siempre tiene que ver con miedo, eso es la verdad, con miedo, este, con flojerita, o también que creen que va a ser muy costoso. Yo te aseguro que esos, que fueron dos meses de hospitalización, eso sí fue un gasto importante. No, 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 pues, imagínate. ¿Qué les parece el tema? Interesante, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, pues, comuníquense al 3122-1190 y 3647-1883, o mándanos un mensaje a través de la línea WhatsApp, 3310-190712. Estás en tu programa Quiero Vivir, que se transmite de 8 a 9 de la mañana y se retransmite de 11 a 12 de la noche. Buenas noches a todos aquellos que nos escuchan en este horario nocturno. Vámonos a nuestro primer bisturizazo. El doctor Gilberto Priego es cirujano gastroenterólogo. Si deseas concertar una cita, marca el 3616-6010. Tu salud está en el 1040. Continuamos en tu programa Quiero Vivir, en Radio Mujer. Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada para no perder tu amor Y puedo ser tu fiel chofer mujer Y todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volviera a ser Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros el doctor Omar Alfaro, odontólogo, hablando de tipos de gingivitis y abscesos. Retomando el tema, mi queridísimo Omar, explícanos un poquito qué es lo que se infecta. Entendemos la parte del diente, entendemos la parte del hueso donde está sentado el diente, Pero explícanos un poquito la encía y cómo se lleva a cabo este tipo de procesos. Cómo de la parte de arriba que es tan dura del diente es capaz de llegar hasta el hueso O hasta donde sea la raíz o yo no sé dónde son los abscesos. ¿Cómo puede llegar a desarrollarse? A ver, platicanos. Mira, los abscesos, los más comunes los vamos a dividir en dos áreas, ¿sí? Un absceso que tiene que ver en su origen con el nervio del diente, ¿sí? Que empieza por una caries, de ahí obviamente llegan las bacterias, contaminan el nervio, se hace una infección y termina haciéndose un absceso en lo que sería en la punta de la raíz del diente, se llama ápice, de ahí se empieza a ver proliferación de bacterias, destrucción de hueso, se empieza a hacer pues esa bolsita de pus, digámoslo así, en la punta de la raíz, y obviamente va a buscar salida, que es cuando la gente dice, ando inflamado y me veo un puntito como una espinilla, ¿sí? Cosas así que ya son abscesos demasiado grandes y también demasiado agresivos, pero puede ser el origen empezando por una carie, ¿sí? O también suele pasar que a veces en alguna etapa de la vida y por alguna causa, a veces son golpes, llega a haber muerte pulpar, se llama, se muere el nervio, el diente ni siquiera está careado, no tiene caries, pero allá aparece un absceso, entonces le hacemos pruebas de vitalidad al diente y resulta que el diente no está vital, entonces el nervio está necrosado, ¿se necrosó? ¿Por qué? Se murió. Sí, se murió, ¿por qué? A veces no vamos a encontrar una explicación, pero el diente empieza a tener cambio de coloración o simplemente aparece un absceso, ¿sí? Entonces es de la parte interna hacia la parte externa, de la parte interna del diente. Hay abscesos también periodontales, los que tienen que ver, presidente, como la palabra lo dice, con la periferia de soporte del diente, ¿sí? Que son y tienen que ver con la estructura de soporte, pero no internos, porque a veces el paciente le duele, le sale un puntito en la encía, se lo drena a veces hasta solo el paciente, ya sabe cómo y se lo está drenando y drenando y drenando. Tomamos una radiografía y pues no se ve lesión apical, no se ve lesión en el lápice de la pieza, pero se ve una lesióncilla a nivel intermedio, ¿sí? Entonces esos son abscesos periodontales que tienen que ver, el origen es entre el diente y la encía y el hueso, ¿sí? Y casi siempre tienen que ver con bolsas periodontales. Una bolsa periodontal es que empezó una pequeña inflamación de la encía, al haber una pequeña inflamación, pues obviamente esa encía no se pega, no se adhiere al diente. Cuando nosotros comemos, la placa bacteriana, si nos cepillamos parte de la placa la vamos a retirar y otra parte se va a quedar abajo de esa encía inflamada y de ahí puede empezarse a generar una infección que puede obviamente generar otro tipo de absceso, que se llama absceso periodontal, ¿sí? Entonces son esos dos los más comunes, el absceso producido por la infección interna del diente y el absceso que se produce por una infección en la periferia del diente. Que ahí es donde empezaría la gingivitis. Exactamente, sí, exactamente. Casi siempre, la gingivitis, fíjate que es una de las enfermedades en odontología más peligrosas. ¿Por qué son peligrosas? No porque inicien en una etapa agresiva, aguda y de repente de la noche a la mañana hagan destrucción. Es peligrosa porque no hay dolor, no hay molestia, no hay nada que haga que el paciente acuda con emergencia o con urgencia al odontólogo. ¿Qué es lo que empieza? En el cuello de los dientes una pequeña inflamación. Y lo que te decía, esa pequeña inflamación que regularmente tiene que ver en pacientes sanos con una mala higiene porque hay pacientes que se defienden y se defienden bien. Si me cepillo y tres veces al día y hasta hago enjuagues y ya tomas el espejo, le prestas un espejo para que también se pueda ver o le muestras con la cama intraoral y le quitas placa bacteriana del contorno de todos los cuellos y les dices, mira, ¿te cepillaste antes de venir? Sí. Entonces esto, ¿de dónde salió? Entonces, ¿qué tiene que ver? A veces no es que no se cepillen, que esa parte no es que le digamos al paciente 100% tu culpa por irresponsable. No, es quizá una mala técnica de cepillado o a lo mejor el hacerlo tan a prisa, no dedicarle el tiempo suficiente al cepillado. Y obviamente el dejar placa bacteriana o restos de alimento, lo que va a hacer es que se irrite, se irrite la encía, porque ese alimento se va a empezar, después de un tiempo, de unas horas, va a empezar a haber una descomposición para desdoblarse y, pues, se supondría, tendría que pasar a lo que es bolo alimenticio, ¿no? Pero como eso se queda embarrado en el diente y nada más irritando la encía, empieza a haber una inflamación en el cuello de los dientes o donde haya placa bacteriana. Y ese es el inicio de la gingivitis. Pero la gingivitis no para ahí. La gingivitis, si nosotros no tenemos la precaución de tener una higiene adecuada y de ir al odontólogo, esa inflamación va a ir aumentando, ¿sí? Va a ir aumentando y obviamente entre más se inflame, va a ser más complicado que tengamos una higiene adecuada, más alimento se va a quedar abajo del tejido, inflamado, entre el tejido y el diente, y de ahí puede volverse una periodontitis. La gingivitis regularmente agrede solamente tejido blando, en este caso mucosas. La periodontitis ya hace destrucción de hueso y fibras de soporte, ¿sí? Que eso es lo que a veces los pacientes diabéticos no controlados desarrollan con más facilidad por el pH que empiezan a manejar. Por eso dicen los diabéticos, se me cayó el diente y ni me dolió. Por una periodontitis, no por una gingivitis. Entonces empieza a haber destrucción de tejido de soporte, pero incluso un paciente sano que no tenga ninguna enfermedad o problema sistémico lo puede desarrollar. Si no tienes la higiene correcta y no acudes al odontólogo y te la pasas haciendo recetas caseras y no cambias ciertos hábitos de higiene, puedes empezar a tener problemas, obviamente, de pérdida ósea y es cuando empieza también el paciente a decir, como que me empiezo a ver hueco entre los dientes. Antes no tenía huecos. Y vea, doctor, ahora casi casi hasta silban, ¿no? Pero huequitos, huequitos. Y ahí es donde la verdad el paciente se tiene que ser 100% consciente y acudir rápidamente al odontólogo porque estamos hablando de pérdida de soporte de su diente, ¿sí? Y no acudir cuando digan, ya se me mueve, mire, doctor, ya se mueve un poquito, ¿sí? Antes no, pero yo creo que es porque aprieto los dientes, por el estrés, ¿no? Entonces les tomas radiografías y ya empiezas a ver que su raíz ya tiene un 50% de hueso de soporte, que esta parte es muy engañosa porque la mucosa, lo que es la encía, tarda muchas veces en seguir al nivel óseo, ¿sí? Entonces a veces la encía se ve no tan abajo, pero tomas la radiografía y el hueso ya está muy abajo. O sea, tapa. Tapa y tomando en cuenta que está inflamada, encubre un problema grave, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, las visitas al dentista se sugieren, si tú te fijas, de toda la vida ir cada seis meses y son por algo, no es nada más por fastidiarles el tiempo y tenerlos ahí sentaditos, ¿no? Es estar revisando y a tiempo detectarles problemas que obviamente lo principal y lo que hemos dicho, yo creo que siempre que vengo contigo, la prevención. En este caso, la manera de prevenir ese tipo de problemas es tener buenos hábitos de higiene que nos recomienden o que en este caso les recomiende su odontólogo el cepillo correcto para el paciente, específicamente para ese paciente, la técnica de cepillado adecuada, qué pasta le puede caer mejor, incluso hasta por sabor, algún enjuague que se pueda sugerir, uso de hilo dental, técnica del uso del hilo dental. Entonces, básicamente es muy sencillo prevenir las gingivitis, las periodontitis o los abscesos periodontales. Entonces, ahí es cuestión nada más de, pues ahora sí que de dejarse guiar y de dedicarnos un poquito de tiempo a nosotros mismos, ¿no? ¿Influye el hecho de que la longevidad está todo lo que da? O sea, de conservar, o sea, invertirle a nuestros dientes para poder llegar a los 80, 90 años sanos de nuestra boca y poder disfrutar uno de los mayores placeres que es tragonear. A ver. Influye, pero fíjate, yo en la universidad tuve un maestro que me daba una materia que se llamaba periodoncia, que esa materia lo que hace es hablar y tratar todo lo que tenga que ver con estructuras de soporte del diente. Ese doctor, yo creo que tenía ya unos 70 años, más o menos, y tenía una dentadura hermosa, tenía todos sus dientes, pero él decía yo de toda mi vida es tres veces al día mi técnica de cepillado y sigo usando el hilo. Y todavía nos hacía una demostración casi, pues, pública ahí, ¿no? El kit sacaba hilo y enfrente de nosotros empezaba a usar hilo, ¿no? Cuando teníamos laboratorio. Entonces, la verdad es de que la edad no es significativa. La verdad no podemos echarle la culpa a la edad para justificar la pérdida de los dientes, ¿sí? Por gingivitis, periodontitis y obviamente pérdida de diente. Sí tenemos que revisar otros factores que pueden hacer que haya deterioro de las piezas dentales, ¿sí? En este caso, trauma de oclusión, ciertos desgastes, si el paciente es bruxista, si es apretador, o sea, otros factores que hay también, obviamente, ya con guía del odontólogo, vamos a poder darle mucha vida a esos dientes. Pero ya hablando del tema de lo que es gingivitis, eso es algo que sí se puede prevenir y que podemos, obviamente, no desarrollar. ¿Qué les parece interesante, verdad? Pero nos tenemos que ir a un vistorizazo. Me mandan decir, buenos días, doctor, ¿qué puedo tomar para el dolor de garganta? Y yo te pregunto, ¿por qué te duele la garganta? O sea, ¿qué puedo tomar para el dolor de cabeza? Pues hay un montón de cosas, pero la pregunta que te tienes que hacer es, ¿por qué diablos me duele? Esa es siempre la pregunta, ¿por qué me está doliendo? Vámonos al vistorizazo. Nuestro teléfono en WhatsApp, 3310-190712. Hoy un gran tema, gingivitis y abscesos. ¡Vámonos! Si deseas una cita con el doctor Gilberto Priego, marca el 3616-6010. ¿Eres una persona saludable? Descúbrelo aquí, en tu programa Quiero Vivir, en el 1040, Radio Mujer. ¿Puedo no roncar por las mañanas? ¿Por las mañanas? ¿Puedo trabajar de sol a sol? ¿Puedo subirme hasta el Himalaya? ¿O batirme con mi espada para no perder tu amor? ¿Y puedo ser tu fiel? ¿Un chofer? ¿Mujer? ¿Y todo lo que te imaginas puedo ser? ¡Eso te sigue para la esquina de mi casa! Que por tu amor volví a nacer Tú fuiste en la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Ranchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir, hay mucha participación A ver, vamos a ver aquí quién nos está mandando este mensaje Mari dice, buenos días Dr. Gil, buenos días Dr. Omar Una pregunta al Dr. Omar ¿Es conveniente extraer las cuatro muelas del juicio en una sola cita? Me gustaría saber si tienen algún riesgo el extraerlas todas de un solo trancaso Gracias y que Dios los bendiga, buen día Pues no, riesgo como tal, no De hecho, yo creo que trae más beneficio que otra cosa el retirar las cuatro Porque si te pones a pensar en el tiempo de recuperación Hay personas que dicen, si me quita dos de un lado y después me quita las otras dos para poder comer No vas a poder comer De todos modos tienes que hacer una dieta blanda, sin grasas, irritantes, semillas pequeñas No puedes hacer ejercicio, no te puedes asolear, no puedes estar donde haya polvo, donde haya animales de granja O sea, tienes que tener unos cuidados de todos modos igual que si te hubieran quitado las cuatro Y luego viene el tiempo de recuperación de las otras dos Y tienes que tomar antibiótico y analgésico antiinflamatorio dos veces Entonces, yo regularmente recomiendo quitar las cuatro, ¿verdad? Pero también hay que hacer la evaluación del caso Y ver en qué posición vienen, cómo va a ser el tipo de cirugía y todo Y entonces sí determinar si es conveniente o no Sí, eso te lo dice el experto, pero pues ya lo oíste No hay ninguna contraindicación María de 70 años te pregunta ¿Qué consecuencias tiene el dejarse las muelas hasta que éstas se acaben? O sea, ella ve cómo se están desmoronando sus muelas Pero dice que no se puede acomodar en la silla del odontólogo Pues ahí, si estamos hablando de que se están cayendo a pedacitos por caries Obviamente le puede traer problemas en diferentes áreas O sea, hasta corazón, ¿no? Porque estamos produciendo bacterias que pueden llegar a afectar incluso corazón Entonces ahí, si el problema es que a lo mejor cuando se sienta en el sillón dental y la recuestan Se marea, le da asco Porque ahora sí que hay de todo Diferentes síntomas Pues a lo mejor convendría hacerle un estudio general Para en quirófano hacerle todo lo que se le pueda hacer Y si ya traen muy mal estado esas piezas Pues extraérselas, ¿no? Pero buscar la opción No se puede quedar sin hacerse nada No es lo recomendable por cuestiones de salud Digo que tienes algunos pacientes que se quedan dormidos Sí, ¿verdad? O sea, sé yo Me arrulla el ruidito No, 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 no Me arrulla, qué bárbaro Nos preguntan, bonito día Nos pregunta, nena, dice, bonito día Yo tengo desgaste de hueso en la encía El dentista me dice que es necesario hacer unas curatinas Y puede que se salven los dientes ¿Qué opina usted? Gracias Sí, es posible que ella quiera hacer unos curetajes ¿Sí? Entonces, posiblemente traes periodontitis Traes una infección Que obviamente hay que controlar Y que ya en esos casos Tiene que ser obviamente un tratamiento Pues en este caso tipo quirúrgico Con antibiótico No puede ser solamente ni enjuague ni antibiótico Porque no te va a servir Sí, pues aquí Ahora Yo he visto Cómo han ido progresando Los elementos con los que contamos Para poder resolver situaciones Que hoy hasta injertos de hueso hay Sí Y que las que eran antes limitaciones Hoy se resuelven ¿Qué me puedes decir de esto, Omar? Sí Y hay que hacer el análisis del caso Porque no todos los casos son candidatos a injerto Entonces el injerto es una excelente opción Que ya tenemos ahora Pero debe ser el paciente candidato a Y tener las características específicas Para colocar ese injerto Y que se aproveche y no se pierda Sí Porque no es barato No Porque puedes poner el injerto Y que se reabsorba al 100% lo que hayas puesto Entonces hay que ver el caso Analizar el caso Ver en dónde lo vas a colocar Para ver que sí funcione Y este tipo de tratamientos Incluyendo por ejemplo el curetaje Si es periodoncista su odontólogo Adelante Y si no tiene que buscar un periodoncista Estos casos ya tienen que ser tratados Por un periodoncista Un especialista en esa área No un odontólogo general Entonces la odontología Al igual que con ustedes la medicina Maneja ya áreas de especialidad Que se tienen que respetar Para poder llegar al resultado Pues exitoso de los tratamientos Tema de gran utilidad Gracias Saludos a todos en cabina Miguel Ángel Rodríguez Muchas gracias Miguel Ángel A todos que recibas un excelente día Abrazos Muchas, muchas gracias Muchas, muchas, muchas gracias Hola Aquí está Hay Dios Hay muchos mensajes Muy buenos días a todos Buenos días Excelente día a todos Que las bendiciones se multipliquen Al despertar esta mañana Doctor Una pregunta Nos pregunta Julius Hernández ¿Cómo puedo eliminar el color blanco de mi lengua? Me había comentado mi dentista Que era lengua subarral Bueno, suburral Es con U Uso pasta dental Dexident Enjuague Dexident Pero sigue blanca No consuma azúcares Ni harinas refinadas Bueno Ahí también a lo mejor Te convendría A visitar un gastro Sí, esto La experiencia es que es reflujo Sobre todo en la noche En la noche cuando estamos dormidos Que tenemos reflujo Valdría la pena investigarte por ese lado Que pues es como muy común Una lengua de ese tipo También la gingivitis No la gingivitis La glossitis Que es la inflamación de la lengua Ya está relacionado Cuando se descarta cualquier otro problema Siempre hay que investigar reflujo Nos pregunta A ver, aquí está Así Buenos días ¿Puedo tomar algo para el dolor de garganta? Aquí está Así estoy desde hace un mes Pero ahora es muy fuerte Ayer estuve tomando paletas Y me acosté con el pelo húmedo Desde que inicié me inyectaron Pero no se me quitó Nada más disminuyó Nada más disminuyó Gracias No sé bien ¿Qué me quieres dar a entender? Hay una Hay una enfermedad Que es la faringitis Se llama faringitis de cherry Y es secundaria a reflujo Cuando ya se descartan Procesos infecciosos Inflamatorios Hay que siempre buscar Siempre, siempre buscar La enfermedad por reflujo Entonces a lo mejor Por ahí va Que no es de antibiótico De hecho Les dan Les dan antibiótico Desinflamante Y les va peor Entonces Chécate por ese lado Buenos días Laura Laura Duch Queridísima Laura Duch Te mando un beso Y un abrazo Buenos días Un gran abrazo A ese par de super doctores A quien quiero Y admiro Doy gracias a Dios Por ponerlos en mi camino Que Dios los llene de bendiciones Hoy y siempre Muchas gracias Tan linda Laura Gracias Laura Igual te mando un beso Y un abrazo Buenos días Buen día doctores ¿Qué opina de las prótesis dentales? ¿Son buenas? Para una persona Que tiene muy pocas O casi nada De piezas dentales Leti Madera Gracias Bueno Aquí por ejemplo Habría que ver Esas piezas dentales Que quedan en boca ¿Qué calidad de soporte óseo tienen? Si son varias piezas Que nos puedan Soportar una prótesis Parcial removible O un removible Pues es que hay una Gama importante De aparatos Que se pueden colocar Para volverle a dar Función a la boca Pero Hay ocasiones En que las pocas piezas dentales Que quedan Pues ya están Su estructura de soporte Ya es mínima 50% 30% Y en esos casos Hay que hacer una valoración Muy bien pensada Para ver si conviene dejarlas O es quitar y poner Definitivamente Prótesis totales O si están en muy buen estado Y nos van a dar Un muy buen soporte Entonces hacer una prótesis Removible Tomándolas en cuenta Y que nos puedan servir Como estructuras Tanto de soporte Como de estabilidad De la prótesis Que se ponga Cuando estás hablando De esta evaluación Definitivo De que será 10 años para acá Cambió radicalmente El panorama Entre que antes Se tenían que apoyar En otras muelas O en otros Dientes Para poder Cubrir un hueco Comparado con El gran adelanto De ingeniería De las prótesis dentales Omar Ha habido un cambio Bien importante Pero importante Pero si te fijas También de unos años Para acá Antes las opciones Eran Las piezas dentales Como estructuras De soporte Y ahora tenemos Los implantes Entonces cada vez Van saliendo cosas Que nos favorecen Nos ayudan A ofrecer Más opciones Y mejores opciones Entonces ahora En el caso De este paciente Habría que ver Porque hay pacientes Que no quieren Nada removible Entonces hay pacientes Que dicen Y fijo Que me puede poner Porque yo no quiero Estarme quitando Y poniendo Ah bueno Pues entonces En este caso Podemos ver Si pacientes Candidato a implantes Y pueden colocar implantes ¿No? O hay pacientes Que a veces dicen Yo no quiero saber Nada de tornillitos Ya los vi en internet Y me da miedo Y no quiero Ah bueno Entonces dentro De las piezas dentales Que hay Hay que ver Y tenemos que analizar El caso Obviamente el análisis Clínico Radiográfico Este Y en general Hacer una evaluación De salud De cómo se encuentra El paciente Para ver Qué esperar De esas piezas dentales Que todavía tienen boca Y las podemos meter Obviamente al tratamiento Para que nos sirvan Y diseñar El aparato Ideal Para ese caso ¿No? Y en este caso Pues sería Un aparato removible ¿Qué les parece? Qué interesante Bueno yo aquí Públicamente Le doy gracias a Omar Ya ahorita Hace más de Un poco más de seis meses Me puso cuatro implantes Y bueno pues todo va muy bien Ya pronto me van a poner Mis muelitas Imagínense Perdí dos Estando súper joven Estaba en la residencia Y las otras dos Pues las perdí ya Hace poco Y pues me dio mucho gusto Ver que vivo en tiempos En donde la tecnología Puede hacer mucho por ti O sea te da opciones Cuando antes nada más Había de una sopa Hoy no Hoy hay varias sopas A ver cuál es la que te gusta Cuál es la que se acomoda a ti Y podértela brindar Muchas gracias Omar No al contrario Gil Es un gusto Vámonos al bisturizazo Para consultar al doctor Gilberto Priego Cirujano gastroenterólogo Comunícate al 36166010 Achis, 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 achis Será, pero las canciones pues tienen su objetivo En donde nos agarran en el momento adecuado Y pues a pistear y a pelearnos con nosotros mismos Tenemos mucha participación Recuerde que está con nosotros el doctor Omar Alfaro Odontólogo y a mí me gustaría que nos dieras tu teléfono de contacto Omar Sí, es el 31330626 31330626 ¿Qué consecuencia puede traer esto? Pues ahí sí, desgaste Desgaste sobre sus dientes Habría que ver lo que es la relación de los dientes De la parte superior con la parte inferior Para ver algo que se llama guia incisiva Guia canina Y empezar a ver la función Si tiene una función correcta De acuerdo a la posición de los dientes Y si no pues crearla Entonces por la edad en la que está También habría que ver si está en Hay quien lleva una erupción O una muda de dientes tardía Entonces habría que ver si ya terminó de mudar Si todavía tiene dientes permanentes O ya todos son O tiene dentición mixta Temporales con permanentes Ahí sería lo ideal revisarlo Para poder emitir una opinión Sí Buenos días doctor Gilberto Saludos y bendiciones para usted Y el doctor Omar Gracias Tengo 49 años He hecho ejercicio de forma regular siempre Soy hijo de padres diabéticos Mi glucosa en ayunas ha sido 85 y 90 Pero por trabajo y falta de tiempo Dejele el ejercicio por un mes Y ahora mi glucosa es de 98 Mi comida es saludable Y evito carbohidratos después de las 5 de la tarde Ya regresé al ejercicio ¿Cree usted que pueda normalizar mi glucosa Otra vez con ejercicio? ¿O debo de ir al doctor Para que me dé medicamentos? Saludos Roberto Mira Roberto La alteración en el manejo de la glucosa en ayunas Es una forma de detectar diabetes, prediabetes Pero lo que tenemos que hacer Si quieres estar tranquilo O sea no es de Yo con 98 yo no te puedo dar un medicamento Pero si te puedo mandar a hacer una prueba de tolerancia a la glucosa Se puede hacer una prueba de tolerancia a la glucosa En donde llegas en ayunas Te hacen tu examen Te dan una carga de carbohidratos Y vemos como responde tu páncreas Para normalizar esa glucosa Ahí es donde se detecta realmente Ahora si el término prediabetes Que antes no se le quería dar tanta importancia Pero acabo de leer un artículo de Lancet Se los voy a traer para comentarlo con ustedes En donde la prediabetes Es decir entre el 100 y el 125 de glucosa Puede tener consecuencias también dañinas para nuestra salud Entonces en esa forma Si te puedo ayudar Para ver si necesitas menformina o no Porque el hecho de que tengas una herencia tan importante De que tus dos papás son diabéticos Bueno pues Esto te hace la posibilidad de que tú tengas Esta enfermedad de la diabetes Ahora No se dejes en tu empeño Ejercicio, dieta y todo Porque eso es lo que te está evitando en su momento Que tengas una complicación mayor Entonces nada más Ve a cualquier chopo Bueno yo que les recomiendo el chopo Ve y tómate Glucosa Se llama prueba de tolerancia a la glucosa Con 75 gramos de glucosa Al ayunas Una hora y dos horas Y si ya quieres más completo Pide insulina en ese mismo Así Ayunas Una y dos horas Y con eso te das cuenta De si tienes alguna alteración En el metabolismo de la glucosa Buenos días Un saludo desde San Marcos, Texas Saludos allá A Texas Doctor una pregunta Me hicieron un tratamiento Para blanquear los dientes Pero después de eso Me quedaron muy sensibles los dientes Y ahora me duelen mucho mis dientes ¿Qué me recomienda? Pues ahí Que acudas con tu odontólogo Y te va a recomendar Sin duda alguna Una pasta para dientes sensibles Y obviamente ahorita no estés consumiendo cítricos Nada O sea los cítricos ahorita Quítalos Y acude con tu odontólogo Para que te recomiende alguna pasta o gel Para la sensibilidad No Y aparte los cítricos Los chilitos Esos que les ponen Ácido cítrico Y cochinada y media Que te dejan sensible No Todo lo que son Obviamente chamoy Tajines Todo eso Fuera Buenos días doctor Después de una limpieza Con ultrasonido Se me empezaron a caer O descarapelar los dientes No sé cómo se diga Qué se debe Qué hago Estoy angustiada Soy Leti Pues sería valorarte Porque El ultrasonido No tiene la capacidad De destruir el esmalte Entonces En este caso La frecuencia A la que vibran las puntas Lo que hace es Desprender Zarro Y que no es tan duro Como el esmalte Obviamente Y quitar manchas Entonces Tendríamos que revisarte Para ver Qué es lo que te está pasando Entonces Acudir con tu odontólogo Y que te dé una explicación De qué es lo que te está sucediendo O qué es lo que se te está cayendo ¿Verdad? Sí Porque eso Eso de que se te desmoronen los dientes No más no Buen día doctor Le comentó algo de ascos y mareos Me puede recomendar para mi mamá Donde le pueden arreglar sus muelas Tiene problemas Pero no tiene dinero Para pagar un particular Gracias señora Monce Bonito jueves Pues ahí Las escuelas Las escuelas La autónoma Y la UDG Y pues Hay varias que tienen Y que vaya a los posgrados O sea Donde están haciendo ya la especialidad Por ejemplo En prostodoncia Tanto de la UDG La autónoma Ahí ya Ya no son estudiantes Estudiantes Ya son odontólogos Que se están especializando O sea Tienes más garantía Digo que de todos modos En los estudiantes Pues están supervisados Por maestros Sí Pero si te quieres sentir Todavía más protegida Pues haz el consejo Del doctor Omar Así es Este Tenemos Buenos días Yo pasé Por todo Lo que está hablando El invitado Tengo los Cuarenta Tengo los Cuarenta y tres Por ignorancia Ningún odontólogo Me alertó Antes de mi terrible Problema De periodontitis Hoy tengo Sesenta y cinco He perdido muchas piezas Gracias a una odontóloga Me envió A un periodontólogo En la UDG Encontré apoyo Más de veinticinco años Invirtiendo en todo Incluso injertos Bien el punto Es que los odontólogos Nos alerten a tiempo De este terrible mal Gracias Patricia Lo que decías De la especialidad Pues es que Se ve como que es chiquita La estructura Pero cada parte Es Es este Una especialidad Que se debe de respetar En cuanto a la práctica Que genera El hecho que te dediques Nada más a esa parte De la boca Exactamente Y que también nosotros Como odontólogos Pues aprendamos a derivar Amigo Si a decir Esto No lo No lo Lo puedo atender Pero a mi me gustaría Por el grado que tienes De que te lo vea Un experto Yo tengo mis ojos Muy delicados Y me da miedo Sacarme las muelas Y varias van muy mal Yo tengo mis ojos Y que tiene Pues cierra los ojos Para no ver al odontólogo Hombre Niña No tienes que ir Evangelina Tienes que ir Que te vea el odontólogo Hola doctor Lo único que veo malo Son los costos La salud dental Es para gente Que tiene poder adquisitivo El grueso de la población No puede tener acceso A este tipo de servicios Saludos al doctor Omar Difiero de ti Mira Te voy a platicar Una anécdota Una vez un paciente Eran nueve hijos Y se tenía que operar Urgente del abdomen Y yo estaba ahí Cuando estaban discutiendo Cuando me dijeron Doctor Como cuánto va a salir Y yo les dije X cantidad Y empezaron a decir Unos que era muy caro Otro se quedó callado Otro dijo Que pues iban a ver Cuando de pronto La hermana mayor De méndigos No los bajó Dice Acabas de hacer La fiesta de 15 años De tu hija Y te chutaste 200 mil pesos Tú Te acabas de ir De viaje a Europa Y te chutaste 300 mil Y les empezó a sacar A cada uno de los hermanos Lo que gastaban En su diversión Y en ese momento Se quedaron callados Y aceptaron la cirugía A veces dejamos relegada La salud Con tal de comprar un coche De comprar una casa De irme de vestido De irme de semana santa Me voy a un celular Me voy Entonces Tenemos que tener conceptualizado Que eres la maquinita Que le debes de invertir Primero para ti Y entonces ya después Ahora No tienes dinero Porque tú No te alcanza Hay servicios de salud Gratuitos O de mínimo costo Para que no dejes De atenderte Entonces No hay pretextos Para que nos atendamos Buenos días Doctor Gil He invitado a una pregunta ¿Cuál es la mejor forma De blanquear los dientes? Alma Cermeño Alma te mando un abrazo Mira Sistemas de blanqueamiento Hay muchos Hay con láser Con luz De guardas Pero al final de cuentas Yo te diría Que todos son lo mismo Lo que Porque todos están En base a un peróxido ¿Sí? Y a una concentración específica Que tu doctor Te va a decir Cuál es la más conveniente Para ti La diferencia Quizás sería El tiempo Porque los blanqueamientos De consultorio En una hora y media Promedio Estás listo Y los de guarda Pues los tienes que Utilizar más tiempo Pero en sí La esencia El blanqueamiento En cualquiera De los sistemas Es el mismo Gracias La persona que nos habló De la glucosa De 98 En la prueba De tolerancia Salí bien Después de dos horas Salí con 105 Híjole La hemoglobina Glicosilada Está en 5 Fui al Chopo Nuevamente Gracias Roberto Chécate Chécate tu hígado Hazte un buen Ultrasonido de hígado Y hazte un super Check up Ahí en laboratorio Chopo Para ver Cómo están tus pruebas De función hepática Ya que las tengas Dime Para ver Si esta pequeña alteración No te está afectando Otras partes Porque 105 Deberías de estar Después de dos horas Tienes que estar Por abajo de 100 Eso es una regla Es posible Que ya estés empezando Con algún pequeño problema Josefina De 62 años Te pregunta Me aplicaron una inyección Para la osteopenia Tenía yo la idea De usar implantes Pero el odontólogo Me dijo Que con esa inyección Durante un año No me la podrían poner Va a ser Bifosfonado Bifosfonatos Quizá Sí Entonces en este caso Si hay mucho riesgo De generar un problema De Pues Es como una especie Como de necrosis Osea Rara Cuando lo pones Y la verdad Parar eso Es complicadísimo Entonces sí Pues lo ideal Es seguir el consejo De tu odontólogo Buen día Me duele la dentadura Me falta Ay se nos fue el tiempo Me faltan dos muelas Y el dentista Me dijo Que se me pasó Que se están moviendo Los dientes Que tengo que usar Guarda Luego Biscuits Biscuits Brackets Brackets El tiempo Se nos fue Rapidísimo Te contesto Por el mismo Whatsapp No me queda más Que decir Gracias Ahí estuvo El buen Toño En los controles Karen En la producción En el teléfono Y en todo lo demás Y un servidor Gilberto Aquí en la conducción Recuerda Si tu médico Te prohíbe el café O el chile No le hagas tanto caso Que no haya evidencia Científica De que hace daño Hay limitaciones Que es diferente Pero si tu médico No cree en Dios Te pregunto ¿Qué estás haciendo ahí? Cambia de médico Yo soy Gilberto Priego Nos escuchamos mañana Que Dios te bendiga